El mono dijo, no se pudió. Durísimo. Equipos que quedan en esta partida. Este Q con sus cuatro jugadores. TL con uno. INF con uno. Alpha 7 con uno. Furia con uno. Y X-Factor con tres. So que me imagino que esta partida pueda ser. Un chance. Yo creo que tienen un muy buen porcentaje. De que vayan a ganar esta partida. Los chicos de DQ. Ya. Si de rápido se fueron todos los equipos locos. Solamente quedan tres. ¿Qué es lo que está haciendo el twist de ahí arriba? Qué grande. A ver. Hay que bajar a la gente de X-Factor. Mala noticia para Inco que X-Factor llegue tan lejos. Y no me digas que va a perder otra lata. Ahí está, loco. Ahí está, bro. Del siempre. Cuando le están haciendo el tercer party. Es peor cuando queda un equipo, ¿verdad? O tres equipos donde queda solamente un jugador de cada equipo. Ah, que queda un 4 vs 4. Porque es que te están mirando de todos lados, loco. Y se fue Chief. La ganó X-Factor. No mames. Por tener altura. Pero bueno, ¿te excusa y lleva el segundo lugar, loco? Ya empezó la última. Dale, después de esta vamos a ver la última entonces. Vamos a ver. Oh, la agarraron por la espalda, yo creo. Se tiene de una caminata loco fuerte. Para llegarle a la TQ. GG es para X-Factor. Primera partida que veo que cuenta para el día. Y X-Factor es el único equipo de Norteamérica que ha ganado una partida, creo. Y han ganado dos, en verdad. GG es.